miren raza que chulada aquí nomás está el general villa vamos a vernos un poquito para ver lo mejor aquí en el cerro de la bufa en zacatecas vamos a ver este con parquenes este es el tal mentado pampilo natera y aquí está el mero fregón el general villa chulada y así se mira zacatecas también todo el lugar quieren y este compa que eres yo no los conozco de felipe ángeles caballazos grandísimo y para casi las zacatecas miren nomás como que por acá tiene más camino miren vamos a abrir un poquito para acá vamos a bajar los tacos vamos a hacer manos mejor por acá a ver si no me caigo ahí está zacatecas razaíra nomás mira bonito ni para qué giren nomás para acá hasta allá puede subir para arriba también tiene mucha batería vamos a ver esta piedra aquí los anduvieron en el potrero miren nomás ahí está zacatecas miren qué chulada es que está un poco oscuro no se mira muy bien pero se mira bonito y para qué y esos focos verdes que miran ahí alusan el cerro y se mira así oye lo apagaron ok están prendidos también tienen este generadores de luz allá miren nomás no sé si alcanzan a ver esas luces que se miran allá allá son generadores de luz ya está la puesta del sol sale pues resa ahí quedó échale ganas y 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